y vaya que esto abre un debate muy interesante sobre lo que acaba de vivirse en la organización delictiva de la secta esta contienda interna que concluyó utilizando una un método de encuestas primero les comparto lo que dice jimena medellín con relación a esto que dijo en un programa con julio pejillero la senadora de la organización delictiva de la secta citlali hernández dice jimena medellín información importante al menos en lo personal no la conocía no yo tampoco y yo creo que nadie más allá del resultado de la encuesta este planteamiento abre un debate interesante sobre cómo dar peso real a la participación política de personas históricamente excluidas frente a una visión clásica de igualdad continúa en su tweet supongo que también abre importantes debates metodológicos incluida la claridad ahora de que las encuestas no buscan no buscan el anonimato de la persona que respondía además por supuesto debates sobre paridad en la contienda desde la selección de la muestra hasta la ponderación porque qué dijo citlali hernández este vídeo lo tomaron de ahí y cuestione dice citlali hernández secretaria de la organización delictiva de la secta explicó que en el proceso interno de la secta no consideraron el número total de boletas marcadas para ganar encuesta sino ponderadores si la boleta la llenó un joven de la sierra de guerrero valía distinto a una empresaria de las lomas qué quiere decir esto que en la secta la encuesta quien aparentemente la ganó no la ganó con la mayor cantidad de votos o de personas que la favorecían sino que hubo ponderadores ya previamente establecidos que decían bueno si vas a encuestar a alguien en la sierra pues su voto vale menos o su opinión vale menos que el de una empresaria de las lomas eso es lo que hicieron las palabras exactas de citlali hernández aquí están le estaba diciendo a julio pejillero era una base muy sencilla si ganó a b o c vaciar lo que se marcó en la boleta a una base de datos ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando fundamentalmente porque no era una elección no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta no lo que nos explicaban los encuestadores es que todavía falta la ponderación que hubo más de 930 ponderadores es decir que le daban valor más valor a algunos votos que a otros es decir y ella lo explica así si la boleta la llenó un joven de la sierra de guerrero valdría distinto a una mujer empresaria de las lomas etcétera digamos todos estos ponderadores todavía faltaban entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso porque pues podía filtrarse va ganando tal porque iba arriba en el número de boletas marcadas a su favor y podría cambiar el resultado esto es fuerte no ellos los que dicen los que se llenan el hocico diciendo que en méxico todos somos iguales ellos mismos le dan más valor a lo que opina una empresaria de las lomas esas que tanto critican que a lo que opina una persona de la sierra de guerrero eso es lo que están diciendo o al revés aunque fuera al revés más valor a una persona de la sierra de guerrero que a una persona de las lomas pues no que en méxico todos opinan todas las opiniones son iguales todos valemos igual guau vaya método que seleccionaron y todo esto pues obviamente viene a colación por el enojo de marcelo ebrard por este tipo de cosas vaya confesión que hizo la señora esta que se enoja por cualquier cosa si le dices bruta te acusa de violencia política de género aunque se lo estés diciendo porque de verdad es sonsa y ella dice que le estás violentando por ser mujer cuando yo le digo tonta así tonta no me refiero a su condición de mujer sino a lo incapaz que es intelectualmente hablando pero bueno dicen que el pez por su boca muere saludos compas